Gracias Señor, Aleluya, gracias poderoso, tú eres un rateleto, así fue, Aleluya, cuando más desalentado Tú eres un buen señor, tú eres un valor, tú busco más a mi Señor Hay momentos en mi alma, iría despacio, pero luego, luego pienso Cuando más enferma estoy, él me quita el dolor, me pones a salud, a mi pobre corazón Cuando más enferma estoy, él me quita el dolor, me pones a salud, a mi pobre corazón Padre mío, bendíselo, pues sigo lo grande Bendíselo a las emisoras, para diferentes lugares, si puedes, jugando más desalentado Busco más a mi Señor, hay momentos en mi alma, iría despacio, pero luego, luego pienso Cuando más enferma estoy, él me quita el dolor, me pones a salud, a mi pobre corazón Cuando más enferma estoy, cuando más enferma estoy, él me quita el dolor, me pones a salud, a mi pobre corazón Gracias poderoso Gracias poderoso Espíritu sano, bendíselo el mar A los valientes, bendíselo el mar Aleluya, aleluya Este es el siglo XIX Para estar en el siglo XIX A los valientes, bendíselo el mar